con Luis Delgado, pues él viene de la parroquia San Francisca de Roma. No es la primera vez, ya él ha estado en otras ocasiones aquí. Así que vamos a darle un fuerte aplauso y vamos a orar por él. Ese aplauso para mí estuvo buenísimo, pero para el señor. Más grande que se haga, hasta en Manhattan, en todos nuestros países. Así que vamos a tener otras manos y vamos a orar, vamos a pedirle a la Virgen. Vamos a hacerlo con un Dios de Salve María para que ella lo cubra con su manto. Yo sé que siempre lo ha cubierto con su manto, pero para que una vez más lo cubra con su manto de amor y su manto de misericordia. Dios de Salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, de la nueva evangelización, ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. Amén. Pueden sentarse un momento. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se sienten? Gloria. Gloria a Dios. Me decía, le decía a la jovencita ahorita que no tengan miedo de irse a confesar. Para irse a confesar no hay que tener miedo. ¿Usted sabe cuándo es que usted tiene que tener miedo? Cuando el Señor decida venir y usted no está preparado, y usted no está preparado, ahí sí tiene que tener miedo. Yo no quisiera estar. Yo estoy tratando lo más que yo pueda, a ver si puedo, a ver si puedo llegar. Pero ahí veremos. Estamos en tiempo de... Cuarentena. Mañana se celebra... Jueves Santo. ¿Y qué sucedió en el Jueves Santo? La última cena. ¿Y con esa última cena se estableció? La misa. La Ecaristía. Bueno. ¿Aquí van a hacer el lavado de pie mañana? Sí. Miren, nos dice la Sagrada Escritura, que si nosotros tuviéramos fe del tamaño de un granito de mostaza, podríamos mover montaña. Yo cuando oigo esto, yo digo, qué pequeñita es nuestra fe. Porque un granito de mostaza, mis queridos hermanos, casi ni se ve. Ahora, cuando crece, se le echó a vos y todo eso, crece uno albuto bastante grande. Pero nuestra fe, Dios nos dio la fe a cada uno de nosotros. Lo que sucede, mis hermanos, ahora es que la mayor parte del tiempo, según Dios nos dio la fe, así se quedó. Así se quedó. Y ustedes, las damitas que tienen matas y flores en su casa, ustedes saben que si usted siembra una matita y no le echa agua y no le da sol, se muere, ¿verdad? Así mismo nos sucede a cada uno de nosotros. Dios nos dio la fe y nos dio la libertad para cogerla o dejarla. Y muchos de nosotros lo que hacemos es que la hemos dejado. Y usted se puede preguntar usted mismo, si yo digo que tengo fe y se me presenta un problemita y ya se acabó el mundo, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está la fe? No hagas como la señora que fue a la iglesia, hablando con otra persona. Y eso tenía un problema inmenso. Y la otra señora le dijo, ve allí al sagrario, arrodíllate, habla con el Señor y entregale tu problema. Y olvida. La señora le dijo, sí, lo voy a hacer. Y fue a la iglesia, entró allá frente al Santísimo, estuvo como 15 o 20 minutos hablando. Se supone que estuviera hablando con el Señor. Pero, ¿qué sucede, mis hermanos? A veces nosotros decimos que hablamos con el Señor y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y no escuchamos nada. Usted tiene que hablar con el Señor, pero también tiene que darle tiempo al Señor para que hable con usted. Y la señora, pues, entró allí y según ella le había dejado el problema al Señor. Sale de la iglesia, se encuentra con la amiga y empieza a hablar del problema que tenía. ¿Lo dejó o se lo llevó? Se lo llevó, no le dejó nada. Entonces, ¿dónde está la fe? La fe es una palabrita de dos letras. Pero mire qué grande es. Mire qué grande es. Oye, si tuviera la fe del tamaño de un granito de mostaza, podría mover montaña. La gente no interpreta estas cosas. Nosotros creemos seguidas que es una montaña allá de piedra, tierra y se ve y lo que sea. No, esa no es la montaña que nosotros tenemos que mover. Delante de nuestros ojos, mis señores, tenemos montañas que son más grandes que este edificio. La montaña del celo, la montaña del odio, la montaña del fuencor, la montaña de lo que usted quiera mencionar que no es del agrado de Dios. Esas son las montañas que por la fe nosotros podemos mover. Amén. Para que se nos aclare la vista. Dice el dicho que no hay peor ciego que el que no quiera ver. Y muchos de nosotros estamos así. Amén. Tenemos los ojos bien, yo no he hecho acusar pejor. Pero para luego sí veo bien. Y no ponemos atención a la fe. El padre de la fe, Abraham, ¿verdad? Abraham creyó tanto en tanto en su Dios que iba a sacrificar a su hijo. Lo tenía ya preparadito para matarlo. Y el señor lo aguantó cuando el señor vio que sí él le había demostrado cuál era su fe. La fe. Nosotros buscamos en la Biblia, miren, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el capítulo de San Juan, 98 veces aparece la palabra fe. Y la fe y creer se repiten 450 veces en el Nuevo Testamento, la verdad. Pero la fe nosotros la cogemos como algo que no, que no tenemos fe, que no tenemos fe. Si usted tiene fe, usted se entrega los problemas a Dios. Cualquier problema que usted tenga, usted va donde Dios, papito, mira. Yo tengo esta situación. Yo he hecho lo más posible que pueda, que esté a mi alcance para resolverla, pero no he podido. A ti te le entrego. Pero no es para salir y llevársela de nuevo, es dejársela ahí. Él se encargará de ella. Muchos de nosotros decimos que Dios es sordo. Muchos decimos que Dios no nos pone atención. Muchos decimos que Dios no nos quiere. Nosotros, mis hermanos, cada palabrita que sale de tu boca, antes que salga de tu boca, ya el señor la sabe. Amén. Ya el señor sabe todo lo que tú vas a decir y todo lo que estás pensando que no lo dice. También lo sabe. Sabemos que cometemos pecado, palabra, obra y omisión. Y de esas son tres fáciles que cometemos pecado, pero mira, a derecha e izquierda. A derecha e izquierda. Y tenemos terror de ir a la confesión. Ah, que no voy ahí a confesarme porque quizás el sacerdote me conoce. Vaya a otra parroquia. Donde no lo conozcan. Hay gente que si en la parroquia no hay un confesionario, que haya una partidura por medio, ahí no van a confesarse. Porque va el sacerdote a la confesión. Mis señores, miren, si el sacerdote no es el que le va a dar la absolución a usted, es Cristo Jesús. Amén. Solamente está usando el sacerdote como medio para darte esa absolución. El sacerdote no dice, yo te absuelvo de tus pecados. Nunca él dice eso. Él dice, yo, en el nombre de Cristo Jesús, te doy la absolución de tus pecados. Amén. El sacerdote no hace absolutamente nada. Es como cuando hay una boda. Dice, mira, es que el sacerdote los casó. El sacerdote no casó a nadie. El sacerdote no casó a nadie. El sacerdote solamente fue testigo. El que se casa a la pareja. Amén. La pareja se promete uno al otro. El sacerdote está ahí, de testigo. Así. Entonces, la confesión. Cuantas más veces, mis hermanos, usted se confiese, más confianza usted coge. No en el sacerdote. En su persona. Que le pierda el miedo a la confesión. Y usted llega al momento en que entre el Padre por ahí, está solito, aquí no hay nadie. Usted no, usted no espera que entre al confesionario. Usted le dice, Padre, ¿me puede confesar? Siéntese aquí conmigo. Y se confiesa conmigo. Amén. Y ya. El Padre, cuando va a la confesión ahí, los pecados, suyo, él entra por aquí y salen por acá. Y le da la absolución. Le da la absolución. Aunque yo he cometido muchos pecados, no hay pecado de ningún tamaño que el Señor lo perdone usted porque el Padre es amor y misericordioso. Y no importa lo que hagamos, él nos perdona. Amén. Hoy, mañana y siempre. Hay que ir a la confesión. Hay que ir a la confesión. A mí a veces me da de beber. Por ejemplo, esta iglesia es un poquito pequeña. Pero la iglesia que yo estaba antes, Nuestra Señora de los Ángeles, Ángeles ha estado ahí. Llega el día de la confesión, el sábado usted va a la iglesia y puede estar desde que el sacerdote entra al confesionario y puede contarlo que entraron a confesarse con una mano. Pero el domingo hay 600 personas en la iglesia y todas se paran a comunicar. Entonces, lo que hacemos es peor todavía. Es peor todavía. Para recibir la comunión usted está supuesto a estar libre de pecado. Libre de pecado. Y el Señor nos cuida y nos quiere. Mire. En Juan 3.36 nos dice, el que cree en el Hijo vive de vida eterna. En cambio, si uno no cree en el Hijo, no conocerá la vida y el juicio de Dios sigue pendiente sobre él. Y un poquito más adelante, en el 5.24, dice, en verdad les digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, vive de vida eterna. Ya no habrá juicio para él porque ha pasado de la muerte a la vida. Entonces, muchos de nosotros, mis hermanos, ¿dónde está la fe? Si tenemos fe para coger este librito y para leerla todos los días. Yo no quiero que usted coja la Biblia y empiece por Génesis y siga ahí capítulo, capítulo. No, no, la Biblia no se lee así, porque no vamos a aprender nada. Usted lee, abra la Biblia donde quiera, usted le pone el dedo así, la abre ahí, ahí lo que salga, usted lo lee. Pero no lo siente. Trate de descifrar qué fue lo que usted leyó, cómo usted lo entiende. La Biblia ahí no es fácil de leer. Y la Biblia, si usted la lee todos los días, el mismo capítulo, el mismo versículo, todos los días va a encontrar algo diferente. Amén. Por eso es que es muy difícil de entender. Ah, pero muchos de nosotros, llamados católicos, no queremos caminar por el pueblo, por la ciudad, por la acera, por donde quiera, con la Biblia. Porque tenemos miedo que nos vayan a llamar los que nos conocen. Ahí va el curita, ahí va la monjita, ahí va la que se casó con la iglesia. ¿No veas? ¿Y qué me importa a mí lo que ellos piensen? A mí lo que me molesta y que me molestaría y que me cubre y que me importa mucho es lo que aquel de allá arriba piense que yo estoy haciendo. Amén. Esa es. Por eso hay que darle crédito al testigo de Jehová. Testigo de Jehová, bueno, si usted, usted sabe que usted está durmiendo el sábado, que es el día que tiene libre de trabajo, y al amanecer le toca la puerta, y usted le tira la puerta en la cara y ellos se van lo más tranquilo y el sábado que viene vuelven. Y quizás esa otra vez usted le va a tirar la puerta, la deje un poquito abierta y escuche un poquito de lo que ellos le van a decir, porque tampoco le van a decir todo. Pero como ellos saben que nosotros no estamos leyendo la Biblia, nos lavan el cerebro con cualquier versiculito que a ellos le convenga. Porque a mí si me habla la puerta y me habla de algo, yo digo, espérate un momento, espérate un momento. Y yo voy y busco mi Biblia, ¿qué es lo que va a leer? Dígame, ¿qué capítulo? ¿Qué versículo? Y yo lo busco, hable, hable ahora. Y cuando ellos paran, pues tú le dices, no, no pares, siga. Siga, que ahora es que viene lo bueno. No, dejámoslo para otro día. Sí, porque lo que viene después no le conviene a ellos. Pero como usted no está acostumbrado a leer la Biblia, la convence y se la lleva. Se la lleva, mis hermanos. Todos aquí somos hermanos, porque somos, hemos sido creados a semejanza de Dios. No en el color, no de donde usted venga, no que hay idioma que hable, no. Aquí de Dios, a semejanza de Dios. La parroquia de Nuestra Señora de Basaja es que hay un parquecito allí, hay unos banquitos. Al frente está el supermercado. Iba allí un día, había tres señoras sentadas en los banquitos con los libritos de la atalaya. Y tratan de comenzar a la ONU segura. La primera que me dijo una señora fue, María tuvo más hijos. Cuando me dijo a mí que María había tenido dos, dos más hijos, me subieron y me bajaron. Y no me pude aguantar. Y le dije, su mamá también. ¿Cuál fue la respuesta de esa señora? ¿Cómo usted se atreve a hablarme así? ¿Acaso usted me conoce? ¿Acaso usted conoce a mi madre? Yo le digo, ¿usted conoce a María? Porque si usted conociera a María, no hablaba así. Ahora, si usted dice que María tuvo más hijos, yo le digo que su mamá también tuvo más hijos. Y se lo pruebo. ¿Cómo fue la respuesta de esa señora con los señores? Yo le digo, ¿no? ¿Usted llega temprano a su templo? Sí. Y todo el que viene y entra, ¿cómo usted lo saluda? Buenas noches, hermano. Si es hermano suyo, es hijo su mamá. Y ahí se me cayó. Es más, se pararon y se fue. La fe es un don de Dios, de Cristo, que es el autor y consumador de la fe. Cada persona del mundo tiene la medida de la fe que necesita para ir al cielo. Pero cada persona es libre para aceptar la objecha salida. Gracias. Gracias. Gracias.